Hola gente de Youtube, ¿Cómo están? Yo soy Taer y estamos aquí con un nuevo video para el canal Y si, como lo vieron en el título, el día de hoy vamos a jugar Free Fire, así es, ha vuelto el manco Otra vez, se saben que yo subí el manco para ese juego, no lo sé jugar Desde la última vez que subí el video, la última vez que subí el video de Free Fire más bien Este, si, o sea, no he vuelto a jugar, bueno, si lo he jugado Pero digamos que no he practicado lo suficiente como para que sea experto en el juego O sea, no, este, me siguen matando, no soy tan, digamos, pro Sigo siendo un manco, la verdad, es que, o sea, me matan, no sé Entro en una partida y ya me están volando toda la cabeza Así que, hoy voy a intentar jugar otra vez Yo sé que poco a poco, este, voy a ir mejorando O sea, no todos iniciamos así a tope y ya, ya estamos dando todo rojo en el cabecero, no creo O dime, tú cuando iniciaste en Free Fire, ya, ya jugabas así, perfecto Todo a la perfección, yo, yo diría que no, no sé Bueno, el caso es que yo, yo he iniciado en este juego Y la verdad es que no he aprendido nada Y bueno, el día de hoy vamos a jugar porque, a ver qué pasa Que tal si, en unas de estas aprieto, jugando y grabando videos Tal vez pueda que algún día llegue a mejorar en este juego llamado Free Fire Y así que nada, dejo de hablar y vamos con el gameplay Ok gente, ya estamos aquí en el avioncito Por lo mientras, ¿no? Bueno, voy a darle a ver qué es O sea, ya, no sé si han dado cuenta pero El Free Fire ha cambiado, este, o sea, tiene más gráficos más chidos Más o menos, no como el GTA V pero, o sea, si ya tiene Por así decirlo, este, todas sus, eh, sus gráficos un poco más altos Y esto no sé si activarlo porque la zona aún no está Y si lo activo, todos modos me va a dar la zona grande O sea, yo quiero una zona segura pero Pero mientras no, y yo, espero y no me maten Porque ya saben que es un gran juego para este juego O sea, obviamente nunca voy a hacer un bloque, digamos Pero, pues, a ver qué sale Me voy a venir a esta casa, espero que no haya gente Porque, o sea, no quiero que me maten Apenas, bueno, ya somos 17 Bueno, al parecer, como es modo clásico, acá se matan bien fácil Y así es, yo campeo en modo clásico Porque, obviamente, si, si, no sé Yo, yo, yo soy bien campeón, ustedes saben A ver, a ver, a la balaza R, ok Vamos a agarrar esta cosa Voy a cambiar la M14 Pero ya está bastante desde el largo O sea, ya aprendí Antes ni sabía ni qué era cuál O sea, voy a salir por acá ¿Qué pasa? A ver, acá es una Thompson Voy a agarrar la Thompson A ver, esto es mejor A ver, ahí esta cosa Para volar, la agarro por si acaso Y, bueno, voy a mostrar la balaza R ¿Por qué me compro de acá? No sé qué comprarme Bueno, ya tengo todo Bueno, creo que voy a comprarme el casco Luego, muchos dan tiro a la cabeza Y yo no Pero, bueno, vamos a agarrar esta mira Que no sé Si es la mira O, sí, sí, bueno No sé llamarnos esto Ok, hicimos para esta casa Así, no iba a matar gente Pero ahorita voy a buscar, ok No, no sé Bueno A ver, la Thompson La MP40 Creo que la Thompson Creo que la Thompson Creo Que llanto aquí en el bosque Recolen tanto honguitos En realidad no he encontrado Ni siquiera ningún hongo A ver, qué tal nos va en esta partida Más bien, debería decir Qué tal me va en esta partida Vamos a venirnos por esta casa Que no hay gente ¿Qué es esto? Otra cosa es para la Thompson Se ve que se traba Un enemigo Que ya se está matando allá Pero Mientras Para allá arriba Uf, se fue No manches Estaba ya Pero no me viene Uf, uf Pero no, venga A ver Que no los mapas Pero no matan Creo que se fue No sé Vi que se metió para allá adentro Pero Ya no está Voy a venir para acá Acá está la SKS Acá está una 1 Pero no, no Creo que no quiero eso Bueno, la verdad A mí sí me da un poco Como de Por así decirlo Este, miedo O sea, no quiero que me maten El punto es Bueno Creo que no tiene nada de malo Campear Porque, o sea Bueno, esto es un modo clásico Puedo ir a buscar gente Pero a lo que hablo A lo que me refiero Es que podemos campear Porque O sea, acá el motivo De este juego Creo que es Quedar primero, ¿no? El ganar el boya Eso es lo más importante Sobrevivir No importa Acá No, no Lo importante Bueno, que sí es matar Para subir puntos Pero en clasificatoria O sea, no sé si me entiendan Que acá el único objetivo Que hay Bueno, otra mira Por 4 El único objetivo Que hay en este juego Es sobrevivir Así que no entiendo Que tiene De malo Estar En una casa O sea, espero Bueno, ya vamos para acá Estar en una casa Sin hacer nada Cuanto El único objetivo De este juego Sé que los que matan Pues están pros No, no sé Obviamente Ellos saben De qué trata De qué va Y pues saben Perfectamente Jugar este juego Hay varios youtubers Y Yo no soy uno de ellos Por así decirlo Yo soy Me considero un poco manco Es más, soy manco Pero bueno Ya basta Ahorita voy a lootear Esas cosas Pero no haya gente Ahorita voy a ir Bueno, yo voy a ir para acá A ver qué pasa No tengo Alas es en frío Alas es en frío Es que hice Ok, escucho Es ese primo Ok, ok Acá no hay nada A ver No tengo Vamos Ay no Maldito Drone Esa cosa va a revelar Mi ubicación Pero no importa Bueno Ya quedan 8 vivos O sea Viren qué rápido Es este juego O sea Qué rápido Se matan Creo que nada más Voy a jugar una partida Porque o sea No quiero jugar mucho Luego se hacen muy largo Los videos Y quiero que dure poco Total Así que un poco aburre Porque O sea No mato a nadie Y es que amigo No soy pro Por así decirlo Pero pues Intento jugar Lo mejor posible A ver si viene alguien A buscarme Porque estoy en el pinche Drone A ver Maldito Drone Me lo puedo tumbar Pero O sea También No lo mismo Porque las balas O sea Revela mi ubicación Vamos a abrir En esta casita Espero me diga gente Que no creo ¿Verdad? Que recargamos esta arma Acá Que Parece que no hay gente Pero A ver Aquí Mientras quiero Durmo mis misiones Porque Espero Y gane Que no sé La verdad Es que O sea Yo De una Grabo Y la partida Que salga No tengo que estar Como los demás Youtubers No sé si Ustedes saben Pero por ejemplo Te donato O cosas así Graban Muchísimas partidas O sea Un chingo De partidas Para que solo Una Este La ganen Y esas suban O sea No sé si me entienden Pero yo no soy así Yo Esto es la que La que Me espanté Creí que yo me había matado Se había trabado Bueno La que salga Yo la Yo la subo La trabo Y la subo No me importa O sea Soy Un modos Hay que aceptar Yo sé que soy Manco Soy tan pro Vamos a ver aquí Hay balas AR Creo que ya no tengo espacio No tengo mochila nivel 2 Activo esto No sé Qué bonito cuadro La verdad No sé para dónde ir No sé dónde está la zona Yo creo que dejé Voy a hacer cosas allá Pero creo que estoy En zona segura Si al parecer Si Ya se está restringiendo Y miren Ya somos bien poquito 7 Y la zona Está Grande O sea Tal vez pueda Bueno Voy a intentar salir Pero O sea No quiero que me mate O sea Tal vez para ustedes Lo divertido es que Yo vaya Y salga a matar Pero Entiendan O sea No sé jugarlo muy bien Y si salgo Me van a salir matando A ver qué hay acá A ver Esta cosa Es que no sé A ver Vamos a irnos a esta casa Es que tengo miedo Tengo miedo Bueno Ya se mataron A uno Como pusieron Y quedamos vivos 6 Bueno 5 quedan vivos Aparte Me cuenta a mí Creo que el juego Me cuenta a mí A ver Agarramos esta cosa Que no sé para qué es Agarramos esto No hay toda la partida Y estoy en casas Nos salgo a matar Pero como digo Es que Estoy manco No sé La verdad Lo admito No sé Todos ustedes lo saben Y yo no sé jugar Este juego Apenas y aprendo A ver A ver Esta cosa Ya la voy a poner Porque la verdad Como que estorba A la vez Vamos a hacerlo Uh Me cayó un tropa aquí A ver Espero no haya gente Porque luego Con esto Espero y sobrevivir No quiero que me maten O sea No tengo muchas cosas Pero También no quiero que me maten A ver Vamos a revisar mi mochila Voy a quitar esta culata Que más no me sirve Creo que los demás Puedo Llevarla Ok Estoy en zona de daño Espero matarme a unos Cuando se restringe la zona Espero no me maten Porque voy a quedar en ridículo En una caja de botín No sé si me escuchan A ver Eh Pues A ver Espero un momento Ya cabronable bien ¿Quién dio disparo a la cabeza? ¿Quién dio disparo a la cabeza? Acá ando un pro Me van a matar Yo estoy Que voy a perder Ya se lo volaron Estoy nervioso Yo sé que es clásico Lo sé Pero Aguantaremos Me roba su kill Ahí viene Está acá abajo de mí Está al lado Está al lado Está al lado Pero no me mate Voy a quedar ahí un rato Voy a quedar aquí Porque la verdad Ya me está Estoy No sé cómo decirlo A ver La zona ¿Lo pueden ver? Me está Me eliminaron a uno Y me está expeteando a otro Quedan tres A ver Aquí No, no, no Quedamos Quedan dos Más bien Espero Las gané O sea WTF Quedan tres Espero ganar un boya Y allá hay uno Allá Creo que allá están los dos Creo que allá Si se lo vuela Nada más quedamos yo y él A ver, a ver Voy a tratar de Uff, allá está ¿De qué iba a entrar? ¿De qué iba a entrar? Oye, ya lo estaba Ay, no voy a decir No, estoy muy nervioso A ver, ¿qué pasa? Mi chica Pero que soy No importa No importa Ay, acá me uno Me está expeteando Hola, carnal Bueno, y allá Se están matando Espero que quede en dos Bueno, aquí ya estoy Bueno, creo que sí Se están matando Y madre mía El ping Bueno, siento A veces si es Ni tanto A ver, es que Si tan solo pudiera Uff, me tocó Son otra vez Maldición Me está tocando La su... Uff, qué suerte Tengo Pero Ah, maldición A ver, no se ve nada Por ahí Bueno, puede ser Creo que no Pero Pero mi cabeza Maldita cabeza Ah, maldición A ver, no puedo recargar Esta arma Allá está, ya lo vi Quedamos dos Me lo voy a joder De una vez Voy a intentar A ver Ya quedamos dos Espero matarlo Ok No, esto Como va a haber Una estratega En un maldición Ya quedamos dos Esta partida Tiene que ser Ok, se está restringiendo La zona Ok, qué nervios Espero Es que no sé Voy a pasar Es que si hago ruido Ya está Ya está Ya está Ya lo vi Tengo a hacer sea, maldición, voy a quedar aquí como un ratón, maldición, espero que lo mate, creo que no voy a ganar, pero no sé, tengo feo, ojalá y sí, no puedo reparar, mi chaleco está dañado, espero que a nadie voy a seguirme, tengo zona, quiero, a ver, ve cabrón, ¿dónde está ese? maldita sea, como si ya sabía que iba a perder, soy un manco, maldita sea, iba a ganar, no, por qué no, no hubiera gastado la maldita, eran las zapapas, ¿verdad? eran malditas lanzapapas, no, gente, iba a ganar, pero no pude, iba, podría ser mi primera victoria, bueno, pero al menos sobreviví, que era lo importante, pero campeando, pero no importa, bueno, pues ya, ya que, lo que gente, pues hasta aquí no mate, no jugué la peor jugada que yo, estoy re manco, como dije, pero al menos, bueno, sobreviví, no me maté ninguno, estuve toda la partida campeando, y al final, o sea, quedábamos dos, y no se paredes a lo loco, ya, estaba nervioso, ya no sabía ni qué hacer, y ya cuando puse la siguiente pared, yo creí que estaba botando granadas, y ya iba a ir a matarla, el segundo yo, a matarlo con la Thompson, pero, jeje, estoy bien mal, bueno, pues hasta aquí el video, espero les haya gustado, denle like, suscríbete, activa la campanita de notificación para que YouTube te ve, también, que te avise cada vez que suba yo un nuevo video, y pues comparte, que es lo más importante, y ahora sí, dicho esto, pues, gracias, y así que, bueno, también quería decirte que me sigas en mis redes sociales, que estarán, bueno, que nada más es una, creo, YouTube, es, bueno, YouTube, y TikTok, sí, ahí está, pero, eh, no tengo nada más, ni Instagram, ni tengo una página de, de Facebook, pero todavía no la quiero mostrar, porque, o sea, no tengo nada ahí, pero voy a ir metiendo cosas, voy a metiendo contenido, o sea, bueno, va a ser lo mismo, lo mismo, pero más barato, sí, lo mismo, pero más barato, ok, ya, pero bueno, no, sí, o sea, tengo la página, y, esto, voy a, ahí voy a subir memes, y cosas así, los minutos de acá, obviamente, tengo en Facebook, pero bueno, eso será después, mientras está, oh, creo que nada más, y YouTube. ¡Gracias!